Claudio, un placer, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Fernando? Muy buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos este sábado a la mañana. Rector de la Fundación Instituto Superior de Ciencias de la Salud. Así, así y todo. Claudio, fue una semana complicada para el tema de vacunación. Apareció de todo, entre otras cosas, algunos que se habían dado una dosis y después otra, algunos que están esperando la segunda dosis y la pundit que nunca llega, las vacunas que están lentas. ¿Cómo observás el sistema vacunatorio? La verdad que con la vacunación, Fernando, venimos muy mal. Solo vacunamos bien ni al 3% de la población. 1.300.000 personas tienen las dos dosis. 7.600.000 tienen una dosis. Y tenemos sin aplicar, o sea, tenemos en el país casi 11.700.000 vacunas distribuidas y aplicadas a 9 millones. Todos nos preguntamos dónde están y por qué no se aplican 2.700.000 vacunas que podrían salvar vidas. Porque recordemos que la vacuna hace que no tengas enfermedad grave ni muerte. Y la verdad que con los números de ayer y las cifras como están y cómo está el sistema de terapia intensiva, me preocupa que no aumente. De hecho, esta semana, como bien decís vos, bajó el nivel de aplicación de vacunas diario cuando deberíamos vacunar mucho más y deberíamos comprar más vacunas. Otros países consiguen de a millones, como Brasil cerró un acuerdo por 100 millones de vacunas de Pfizer y Argentina todavía mendiga vacunas. Ahora, ¿no las estamos consiguiendo porque somos inoperantes, porque no tenemos plata, porque no nos respetan? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que hay una mala gestión del gobierno. Fallamos y todo el mundo sabe, digamos, aunque nadie lo diga con esta claridad, digamos, hubo pedidos de coima y de manejo de situación con Pfizer, cuando Pfizer tiene un sistema de distribución y de control de sus vacunas con un GPS porque quiere saber dónde está y monitorea la temperatura básica en esta vacuna. Quisieron dárselo a aerolíneas, no cerraron el acuerdo. Más de 40 y pico países compraron a Pfizer. Era mentira que habían pedido glaciares, bienes, porque en los otros países nadie entregó nada y la verdad que lo que hacemos es que tenemos malos gestores, por eso salimos a comprar vacunas de Rusia y China, que por suerte conseguimos, aunque con la Sputnik tenemos contratos por 30 millones y han llegado muy poquitas. Está partiendo un avión y tenemos más de 3 millones de personas vacunadas con la primera dosis y nos falta la segunda. Ese es el punto, ¿no? ¿Qué pasa si no reciben la segunda? Y la verdad que la eficacia de la vacuna baja estrepitosamente porque incluso la vacuna Sputnik tiene dos componentes diferentes, a diferencia de las otras dos vacunas, tanto la Covigir que la de AstraZeneca o la de Sinophane son iguales. ¿Te acordás que en esta semana supimos que a 5 psicólogos en Santa Fe las vacunaron con la segunda dosis y no con la primera? Y en realidad está faltando. Lo que va a bajar es la eficacia, que es un tema muy importante para parar la pandemia. La verdad que somos pocos, otros países consiguen de a millones y nosotros no conseguimos muy pocas vacunas. El 3% de la población llegando al invierno, estoy muy preocupado. La pregunta es sencilla. Granado nos saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Yo me di la primera dosis de Sputnik hace 3 meses. Todavía no me llamaron. ¿Cuánto tiempo me duran los anticuerpos? ¿Cuánto tiempo? Mirá, el esquema que está científicamente aprobado es que vos deberías darte la segunda dosis de 2 a 3 semanas después, entre 21 y 28 días. Con eso se garantizaba más o menos el 92 o 93% de eficacia de la vacuna. Con una dosis y alejada, no hay datos científicos certeros y cada uno queda librado a su suerte. La verdad que es un mal procedimiento y por eso ahora están tratando de vacunar a los que con la vacuna de Sinopharm le habían dado una dosis, cambiaron el esquema. La verdad que es errático y poco serio el plan de vacunación. Y la verdad que dejan a mucha gente con la falsa seguridad de una dosis cuando sin duda hace falta dos para tener el esquema de vacunación completo. Doctor, ¿cómo le va? Fernanda Carbonell, buen día, ¿qué tal? Todavía hay mucha gente que yo le escucho que es reticente a darse la vacuna. Porque dicen, no, tiene ARN mensajero, yo que sé dentro de unos años qué es lo que puede llegar a pasar si se equivoca. Me empiezan a hablar de proteínas, de no sé, de todo lo que me empiezan a hablar. ¿Qué se le dice a esa gente para concientizarlos realmente de que es necesario que se vacunen? Mirá, la verdad que la eficacia de las vacunas, todas, las tres que están acá, pero las otras que hay en el mundo, se sabe claramente que tienen una eficacia entre un 80 y un 100% para evitar las formas graves. Cuando hablo de formas graves, hablo que te internes en terapia intensiva y te tengan que poner un respirador, o reducen entre el 80 y el 100% la mortalidad. Si alguien quiere probar la enfermedad sin vacuna, tenemos en Argentina 66.000 muertos, mueren de 400 a 600 personas por día. Tenemos mucho más los números porque están dibujados los números que da el gobierno sobre la cantidad de infectados porque hacemos pocos test. La verdad que la vacuna, si bien no evita que te contagies, sin duda está probado y garantizado que evitan las formas graves y la mortalidad. Salvo que uno quiera enfermarse grave o morirse, no se vacunen. Yo, por supuesto, me vacuné. Claro, está muy bien, clarísimo. Además, las cifras te desparraman todo argumento. Contame una cosa, Claudio. Hablé con una mujer de Moreno esta semana. También habló por Radio Rivadia con Nelson Castro que se había dado cuenta después de que se vacunó las dos dosis que una había sido la Sputnik, la primera, y que después le dieron la China. ¿Qué pasa en ese caso? Mira, la verdad que lo que está pasando con la confusión de vacunas es muy serio. Eso tiene que ver con que las vacunas se politizaron y en vez de verlas los vacunatorios, los dieron, digamos, el sindicato. Pusieron políticamente gente que, algunos que ni saben ni leer, y por eso está mal organizado el tema de vacunas, no hay experiencia cuando mezclás vacunas. Si vienen de algunos países, se está probando, no sabemos qué puede pasar. El problema es que, ¿cómo te puedo decir? La composición de las vacunas de diferentes laboratorios son diferentes. Por ejemplo, la vacuna Sputnik V usa como vector un adenovirus humano diferente entre la primera y la segunda dosis. En cambio, la Sinofan usa una proteína de superficie del virus para hacer. La verdad que no está bien y no sabemos qué va a pasar, como tampoco vamos a ver qué va a pasar con estas personas, los psicólogos que vacunaron en Santa Fe, con la segunda dosis antes de la primera. La verdad que son cosas muy serias y no se podría jugar con la vida de la gente. Y no se sabe que le puede pasar. No se sabe que se le puede pasar. La verdad que quien dice, porque en el mundo no está descrito este error que pasó acá en la Argentina y hoy me acabo de enterar que acaban de robarse vacunas en Rosario. 100.000 dosis. 100.000 o 10.000, no me acuerdo. 10.000. Es una vergüenza lo que está pasando con el tema de las vacunas y también están ofreciendo, Fernando hay que decirlo, por internet vacunas que son truchas. Lo digo con toda claridad. Hay un nuevo convenio ilegal de vacunas que ofrecen salvación que son vacunas que no son vacunas, son truchas, para decirlo claramente. Está pasando en todo el mundo eso, ¿no? Dicen que son más de 30 estafas por día con promesas de vacuna COVID. ¿Pero qué? ¿No te venden nada o te dan cualquier cosa? No te comunican a los teléfonos que ellos tienen una base de datos que previamente, por supuesto, también la robaron. Se hacen pasar por empleados de ANSES o de otros organismos y bueno, ya hecha otra cosa. Te piden acceso a pago por cuentas bancarias, se meten ahí, cometen defalcos. O sea, hay de todo lo que se te pueda ocurrir en materia delictiva con el tema de las vacunas. Perdón, voy a corregir. 100 dosis se robaron en Rosario. No, ni 10.000 ni 100.000, una locura. 100 dosis. Se robaron, que también es un disparate, ¿no? Sí, porque se robaron 10 frascos que son de 10 dosis. Es importante eso. Son 100 dosis. Igual 100 dosis sirven para vacunar completamente a 50 personas. Es mucho. Y yo recuerdo que con vos lo hemos charlado otras veces, Fernando, que por haber vacunado a jóvenes de la Cámpara o a gente que no respondía, murieron desde que llegaron las vacunas. En diciembre hasta ahora, más de 70 profesionales de la salud. Por eso estamos muy enojados con el plan de vacunación del gobierno porque hay pocas vacunas y se dan mal. Le dieron la gente que no correspondía cuando la gente que está en la primera línea de defensa de la salud, que son el personal de la salud, no fueron vacunados ni todavía están terminados de vacunar. Me gustaría saber cuáles son los dos muertos que no recibieron la vacuna, que se dieron Zanini y la mujer. Porque eso es así, es literal. Yo no quiero ser tan duro con el tema, pero las vacunas que no recibieron los médicos que murieron las tienen colocadas los vacunados VIP. No es ser duro, es contar la verdad, Fernando. Los datos que te doy los saqué del Ministerio de Salud. En diciembre habían muerto 402 y ahora hace 15 días en el último informe 472. O sea que hay 70 profesionales de salud. Esa es la verdad que se murieron porque algunos se robaron las vacunas, que no fueron ni 10 ni 20, son miles. De hecho, el Ministerio de Salud ha sacado hace 15 días el dato total de vacunas del monitor de vacunación. Antes vos lo podías tener. Ahora no tenemos acceso a cuántas vacunas dan y le van a dar vacunas a gente que no corresponde en el mismo plan que ellos mismos diseñaron. La verdad es que es vergonzoso. Bien, Claudio, como siempre, muchísimas gracias por la charla. Te mando un abrazo. Que tengan un buen día y a cuidarse. Un abrazo enorme. Gracias. Un abrazo enorme. Gracias.